El campeonato nacional obtenido por la selección Chiapas Femenil Juvenil en la Olimpiada Federada sigue dando satisfacciones. Las felicitaciones han llegado desde diversos sectores sociales y más allá de colocarse en una zona de confort. El equipo encabezado por Verónica Chantal Mancilla Pérez continuará trabajando para lograr más triunfos como este. La verdad es que fue una experiencia extraordinaria, nos enfrentamos contra equipos muy fuertes, la verdad tuvimos muchos partidos muy intensos en donde las niñas ahora sí que se desenvolvieron muy bien, dieron lo mejor. La verdad venimos muy orgullosos de ellos porque han pasado por un proceso bastante pesado para poder tener este resultado y como bien lo dijiste, pues aquí en Chiapas ya casi el deporte del básquetbol no está visto, pues ya lo han ido haciendo a un lado porque lamentablemente no habíamos tenido resultados y esperamos que obteniendo estos resultados se siga apoyando el deporte porque hay muchos niños y niñas que lo practican con todo el corazón. Respecto a la base de la escuadra, el club Osos, Mancilla Pérez comentó que llevan trabajando entre cuatro y cinco años de manera fuerte, además de que las basquetbolistas que se adhirieron como refuerzos para el evento celebrado en Pachuca Hidalgo también han tenido un largo proceso en sus respectivos clubes. Como parte del proceso de preparación, el conjunto compitió en diversas divisiones mayores, como la categoría libre, y también tuvo encuentros ante conjuntos varoniles, todo esto con el objetivo de mejorar el nivel de las propias jugadoras. En este aspecto, la entrenadora destacó la participación de elementos llegados de clubes como Junior, Básquet Dae, Villa Vázquez y Panteras de Tapachula. Desde un principio tenía plena confianza en ellas, en la capacidad. Yo como les dije a ellas, estoy dirigiendo a un equipo de campeonas nacionales. Muchos se sorprendieron cuando yo se los mencioné, pero realmente pues tenemos algunos añitos trabajando con ellas y sé de lo que son capaces. Entonces, todo el tiempo teníamos la mira y todo el tiempo estuve diciéndole a las niñas que ellas eran campeonas nacionales y de verdad que se la creyeron. Yo les dije, yo ya lo compré, yo ya compré ese papel de que nosotros somos campeonas nacionales, ahora cómprenlo ustedes. Y pues sí, lo hicieron, la verdad es que las motivó mucho, creo, esas palabras, porque ellas ya se veían como campeonas. Finalmente, agradeció el esfuerzo de las atletas, del profesor Luis Bernardo Huerta Salazar, quien fue su auxiliar, de los padres de familia y de los patrocinadores que les permitieron cumplir el sueño de competir en la Olimpiada Federada y ser campeonas. Y entiende que esto debe ser también un parteaguas para que el baloncesto estatal resurja. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El Instituto del Deporte de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el INDET, comenzó con la cuenta regresiva para la tercera edición de los Juegos Estatales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores de México, que tendrá como sede el municipio costero de Tonalá, en donde se espera se rompa récord de participación los días 29 y 30 de julio próximos. Carlos Miguel Arjona Morales, secretario general del INDET Chiapas, indicó que con el cambio de sede auguran una gran respuesta, considerando que en los últimos meses un cambio ha sido muy bien visto, pues una mayor cantidad de trabajadores se ha acercado a ellos con la intención de afiliarse y conocer la labor de dicha organización. De igual manera, el dirigente explicó que los terceros Juegos Estatales serán de gran nivel, porque atletas, que además son la fuerza laboral de la entidad, se entrenan con mucha dedicación y esfuerzo para obtener las plazas respectivas hacia los Juegos Nacionales de la Especialidad, que se llevarán a cabo en el mes de noviembre en Guastepec, Morelos. Sobre el itinerario oficial, el secretario estatal pidió unos días más para darlo a conocer y que los interesados en participar se registren con tiempo y puedan vivir dicha experiencia deportiva. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.